...propria y pesar en la opinión pública. Tenemos una revista, la revista andina, de nivel muy científico. Tenemos un pequeño periódico que se llama Sur, muy pequeño, pero que da informaciones y documentación fácil cada mes en la región. Los libros, creo que este año vamos a publicar 24 libros. Por una parte vienen del trabajo del centro, y por otra parte acogemos aquí, con nuestra imprenta, a otros autores que quieren publicar. Sus vestidos locales. Gracias. Gracias. Raquel Giseponi, perteneciente a la congregación de Hermanas Dominicas de Santísimo Nombre de Jesús, Argentina. La Casa Campesina, en el trabajo que realizamos, se dedica fundamentalmente a los dirigentes campesinos de diversas comunidades de la región, y toda la tarea está fundamentalmente dirigida a ellos. Tanto en la labor que se realiza de asesoría, en la labor de comunicación, en lo que es el área de salud, en lo asistencial. Contamos también en el trabajo con las comunidades, con bioguertos y botiquines comunales, que permiten una labor mucho más integral. Las actividades de la Casa se realizan tanto en Cusco, aquí mismo, como en el campo. Uno de los programas más importantes del Centro de Estudios Bartolomé de Las Casas y tiene como propósito central el desarrollar actividades de formación profesional y no profesional y de investigación. Dentro del área de investigación viene desarrollando un conjunto de asesoría desde hace más de 15 años. En un principio se investigó bastante todo lo que era la realidad agraria, regional y nacional, luego investigaciones de ámbito más amplio a nivel regional. En el área formativa, el Colegio Andino ha ido desarrollando un conjunto de propuestas, al punto que hoy en día tiene una oferta que lo fundamental está constituido por varios programas. El programa más importante de su oferta formativa lo constituye un programa de posgrado en desarrollo regional en los Andes. Es una oferta formativa a nivel de los países andinos que está realizándose hoy en su quinta versión. Convoca profesionales que trabajan en desarrollo rural y regional, en general, en los países andinos, para a lo largo de un programa de un año capacitarlos en, digamos, gestión de proyectos, en gestión de organizaciones y en todas las tareas vinculadas al desarrollo tanto rural como urbano. También hay otros cursos de recursos naturales y medio ambiente que se estará realizando próximamente en este mismo local, así como el curso de cultura y sociedad en los Andes, que empezará dentro de unos 10 días más o menos. Con estos cursos grandes hay, a su vez, un conjunto de pequeños cursos de corta duración, una semana, dos semanas, tres semanas, sobre distintos temas que van desde temas de historia hasta temas de gestión empresarial. Hola, soy Ángel Álvarez, y estoy a cargo de esta imprenta que pertenece a Bartolomé de las Casas, una organización no gubernamental acá en el Cusco. Bueno, esta diferencia, a diferencia de... esta imprenta, a diferencia de las demás, no trabaja, digamos, de manera comercial, no trabaja con fines de lucro, sino con servicio más a la región, Inca, en este caso. Sacamos libros, afiches, programas, folletos sobre cursos, etc., que están dirigidos más al área rural, al área intelectual también, que tiene que ver con los estudios sociopolíticos y económicos de la región Inca. Gracias. 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 Gracias.